hola a todos hoy estamos preparando atol de elote voy a utilizar más o menos cuatro elotes el elote de aquí pues no es como el de honduras este elote es como agua el sabor es diferente también pero es simplemente lo hago para mostrarles cómo se hace o cómo se puede hacer por estas regiones al final me salió más o menos como una taza y media de maíz voy a licuar el maíz y lo voy a pasar por el pascón para removerle las conchitas que le quedan porque este como dije este maíz de aquí es bien diferente si desea puede dejarlo así como está simplemente no va a quedar tan suave cuando lo tome y lo que queda después de pasarlo por el pascón yo lo utilizo para hacer tamales ahora en una olla vamos a poner una taza de leche y vamos a añadir lo que nos salió del licuado de del maíz que a mí me salió más o menos una taza vamos a cocinarla por más o menos de 15 a 20 minutos a fuego medio sin dejar de mover yo molí canela y cinco clavos de olor voy a añadir dos cucharadas de azúcar de caña orgánica una pizca de sal cuando el atol ya está casi listo yo le remuevo los pedacitos de la canela como unos siete minutos después ya empecé a sentir que la leche empezó a cuajarse con el maíz y de ahí voy a añadir una taza más de leche voy a seguir cocinando por unos 10 minutos más o 15 minutos más algunas personas le añaden maicena al atol de elote aquí yo no lo hago porque si no entonces se convierte en poleada y no quiero poleada sino que atol de elote y después de más o menos 20 minutos ya mi atol de elote está listo lo voy a pasar a una taza y le voy a polvorear canela molida y así de simple lo preparo yo ojalá que le salga bien a ustedes también nos vemos otra vez bye